El presidente del Comité de Productores de Azúcar descarta la posibilidad de que se elimine la cuota de exportación azucarera que se ha establecido para Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El acuerdo no tiene un pacto, no tiene una cláusula de exclusión por cuestiones democráticas como si tiene, por ejemplo, el acuerdo de asociación congelada. El acuerdo de asociación con Europa habla de democracia, habla de derechos humanos, habla de medio ambiente, habla de un acuerdo de asociación mucho más amplio que incluye una cantidad de cláusulas que pueden restringir y que pueden obligar o que pueden permitir que un país se salga o no se salga de un acuerdo. ¿Cómo se podría sacar un producto? Por ejemplo, podría ser que la zona franca digan, algún productor de textiles de Estados Unidos diga que la zona franca están usando presos para producir y que no les están pagando salarios y que entonces ese producto está compitiendo deslealmente con el producto de Estados Unidos, entonces podría decir a Estados Unidos, mira, hay competencia desleal, se están violando las normas de comercio internacional, ahí vamos a parar a la zona franca. Lo cual, lamentablemente, en cualquiera de los casos que fuera, pues ya fuera azúcar, garadería, zona franca, maní, sería una tragedia para Nicaragua. Lamenta que ocurra este tipo de falsas expectativas que crean inestabilidad y preocupación en las personas vinculadas al sector. Las personas que hacen este tipo de comentarios y que generan este tipo de cosas, lo que andan buscando es generar caos en Nicaragua. Imagínate que se cierran las zonas francas en Nicaragua, 130.000 personas al desempleo al día siguiente, 130.000 cabezas de familias. Estás hablando de que si lo multiplicás por cinco, que es una familia por medio, estaríamos hablando de más de medio millón de personas que quedarían al día siguiente. Hoy se cierra, mañana esa gente está en la calle, estarían sin posibilidad de comer, ¿verdad? Ese es un daño irreversible. Esa gente deja de consumir en las pulperías. La capacidad de multiplicación de ese recurso es absurdo, pues, o sea, es una cuestión que no tiene precedentes. Se cierran las relaciones de azúcar, 36.000 empleos a la calle el día siguiente. Pues, más 130.000 empleos de forma indirecta, pues, ¿indirectos quiénes son? El que tiene una vulcanizadora, que repara camiones, el que tiene un bus que le da servicio de transporte a los trabajadores, en fin, el cargador de azúcar en los mercados. Toda esa gente son empleados indirectos. Entonces, las expectaciones son dramáticas y podrían ser que Nicaragua pase de ser el segundo país más pobre de América a estar por debajo de Haití. Y son tan absurdas que hacen que, por ejemplo, Nicaragua, hoy por hoy, uno de los ingenios azucareros de Nicaragua, está siendo utilizado como un centro de excelencia y están replicando las experiencias de trabajo que se tienen en ese ingenio para trasladarlas al Triángulo Norte, a ingenios del Triángulo Norte, porque se considera que es un ingenio modelo, un modelo a seguir. Nosotros, por ejemplo, con el ADA, con el Acuerdo de Asociación, tenemos una evaluación que se hace, que se está haciendo de medio término, o de término medio, en este momento. Y ese acuerdo sí nos obliga a revisar cómo estamos en derechos sociales, cómo estamos en derechos laborales, cómo estamos en libertad sindical, cómo estamos en temas de medio ambiente, cómo estamos en temas laborales en general, etc. Y siempre los consultores, y hay gente que no conoce o que no tiene información, y dicen, por ejemplo, en Nicaragua, los ingenios azucareros no tienen libertad sindical. El ingenio de San Antonio tiene más de siete sindicatos. Hay una confederación de sindicatos de trabajadores. Marcos Medina, Noticias 12.